México violento El México real no es el de las conferencias matutinas del presidente, ni tampoco el de los pañuelitos blancos o las cuentas alegres de Rosa y Cela. No, el México verdadero es el de Jalisco, donde se secuestra y mata cruelmente a jóvenes, sin que medie explicación lógica alguna. El México verdadero es el de Veracruz, donde aparecen apilados cadáveres como si se tratara de un frigorífico, de un rastro. El México real es el de Guanajuato, donde se persigue a una mujer y se le asesina a media calle, sin razón aparente. Es el México violento, ese país que no quiere desaparecer, que se niega a pasar por procesos civilizatorios. Pero mientras esas tragedias ocurren, el presidente nos quiere llevar a discutir los temas que a él le conviene, donde se siente cómodo, donde no tiene que rendir cuentas. Y estoy hablando de la sucesión ilícita y adelantada desde hace dos años. No permitamos que por hablar de las elecciones del próximo año, nos ubiquen en una situación en la que nos abstraigamos de la realidad, en la que posterguemos las soluciones a los problemas que tanto están afectando al país. Porque no hay nada más grave, no hay cosa más terrible que no poder salir de casa sin la seguridad de haber sido violentado, agredido, asesinado, desaparecido. Ese, ese es el México del que tenemos que hablar, el que le tenemos que mostrar en la cara al presidente y a sus propagandistas. Ese, del que ellos no quieren hablar, pero en el que nosotros tenemos que insistir. Yo soy Alberto Rocha, no dejes de compartirlo y recuerda que siempre, siempre habrá esperanza. Muchas gracias. Gracias.